Buenas tardes yo soy la doctora Adriana González médico estético acupunturista y de medicina regenerativa y en esta oportunidad vamos a hablar a través de la página Caribe Empresarial lo que es la nutrición capilar hemos tenido muchos casos de personas tanto hombres como mujeres que se les cae el pelo con mucha facilidad influyen muchísimos factores pero hay que enfocarse en el tratamiento también una vez que nosotros orientamos a cuidar la causa y empezamos a tratar de la manera en que lo hacemos aplicando factores de crecimiento y hay diferentes tipos de factores de crecimiento en la medicina regenerativa sobre el cuero cabelludo los resultados son impresionantes de verdad cómo se nutre el folículo piloso a través de estos factores de crecimiento y pues se detiene un poco la caída del cabello claro es importante saber que los folículos pilosos deben estar vivos y activos para poder ejercer un tratamiento efectivo sobre ellos y aquí en face maker cancún te lo podemos ofrecer estamos a tus órdenes desde la página de facebook face maker cancún y en mi página arroba adriana contigo de instagram y los esperamos a la que vengan pronto